la economía y sociedad por max weber 123 segunda parte la economía y los órdenes y poderes sociales 1 la economía y los diversos órdenes 2 orden jurídico convención y costumbre 1 significación de lo usual para la constitución del derecho introducción del nuevo orden por medio de la inspiración y la endopatía continuidad de tránsito entre convención costumbres y derecho sin solución de continuidad se pasa del orden jurídico al campo de la convención y después lo que queremos separar conceptualmente a la costumbre entendemos por costumbre el caso de una conducta típicamente regular que gracias únicamente a su carácter usual y a la imitación irreflexiva se mantiene en las vías tradicionales por tanto una acción de masa cuya prosecución nadie exige del individuo en ningún sentido por el contrario entendemos por convención cuando no se trata de influir en una conducta determinada por medio de ninguna coacción física o psíquica ni en general por lo menos normal e inmediatamente por ninguna otra reacción que no sea la mera aprobación o desaprobación de un círculo humano que forma un mundo circundante específico del actor debe separarse rigurosamente la convención del caso del derecho constitucionario no criticamos aquí este concepto poco utilizable la validez como derecho constitucionario debe significar según la terminología usual precisamente la probabilidad de que se ponga en movimiento un aparato coactivo para que se cumpla una norma válida no en virtud de una ley estatuida sino de un consenso por el contrario en la convención falta precisamente el aparato coactivo el círculo de hombres delimitado rigurosamente por lo menos de un modo relativo que está dispuesto por la misión especial de la coacción jurídica aunque sólo se sirva de medios psíquicos ya el hecho de la mera costumbre sin convención puede tener también una gran importancia económica el nivel de necesidades económicas fundamento de toda economía está determinado de la manera más amplia por la mera costumbre la cual el individuo podría sacudir en cierta medida por lo menos sin encontrar desaprobación alguna pero de hecho se libra difícilmente de ella y sus alteraciones por lo general tienen lugar lentamente por medio de la imitación de otra costumbre cualquiera de otro círculo humano vimos ya que las concordancias por simple costumbre pueden ser importantes para el nacimiento de comunidades sociales de intercambio y de conubium y que pueden tener en una medida que no puede fijarse fácilmente una intervención en la formación de sentimientos étnicos de comunidad y por ello actuar como medio de formación de la comunidad pero sobre todo la observancia de lo que de hecho se acostumbra es un elemento tan fuerte de toda acción y por consiguiente también de toda acción comunitaria que cuando la coacción jurídica invocando por ejemplo lo que es usual hace de una costumbre una obligación jurídica no añade casi nada a su eficacia y cuando va contra ella a menudo con el intento de influir el actuar efectivo fracasa pero sobre todo la convención puede determinar mucho más la conducta de la existencia de un aparato coactivo jurídico porque el individuo se haya entregado en numerosas relaciones de la vida a la aprobación espontánea de su ambiente no garantizada por ninguna autoridad de este mundo o del otro el tránsito de la mera costumbre a la convención es naturalmente continuo cuanto más se va hacia atrás tanto más ampliamente está determinada la forma de la acción y en especial de la acción comunitaria con exclusividad por lo acostumbrado en cuanto tal y las deviaciones parecen actuar psíquicamente sobre el hombre medio de un modo análogo o como las perturbaciones orgánicas y ser causadas por ellas el progreso hacia el carácter de consensos vago al principio y sentido también vagamente de la acción comunitaria es decir a la concepción de una obligatoriedad de determinadas formas habituales de actuar es según los trabajos de la etnografía actual muy inciertamente reconocible por el contenido y extensión del campo que abarca y por eso no nos interesa en este lugar ser en absoluto una cuestión de terminología y de conveniencia fijar en qué estadio de este proceso se puede suponer la existencia de la concepción subjetiva de una obligación jurídica objetivamente desde siempre se dio la posibilidad de la aparición efectiva de una reacción violenta contra determinadas clases de actuar lo mismo los animales que en el hombre sin que no obstante se pudiera afirmar en lo más mínimo que en tales casos hubiese algo así como una validez consensual o en general un sentido aumentado del actual en cuestión concebido claramente rudimentos de una concepción de obligación determinan la conducta de muchos animales domésticos quizá en mayor medida que en el hombre primitivo si admitimos este difícil concepto para este caso como si no fuera equívoco pero no conocemos los fenómenos subjetivos en el hombre primitivo y con esa manera de hablar siempre repetida sobre la supuesta originalidad absoluta o hasta a priorismo del derecho o de la convención ninguna sociología empírica puede hacer nada la conducta del hombre primitivo hacia afuera en especial con sus semejantes no muestra una regularidad efectiva porque una regla u orden valga como obligatorio sino al revés a la regularidad condicionada orgánicamente que nosotros habremos de captar en su realidad psicofísica se añade la concepción del orden natural debemos suponer el hecho de que la actitud anímica interior hacia aquella regularidad lleve consigo inhibiciones sensibles contra las innovaciones como todos podemos experimentarlo aún hoy en nuestra vida cotidiana y constituye un apoyo muy fuerte para la creencia en su obligatoriedad con este motivo nos preguntamos cómo nacen en este mundo en que estamos adaptados a lo regular y a lo vigente innovaciones cualesquiera no hay duda que visto desde fuera mediante cambio de las condiciones de vida externas pero éstas no dan la menor garantía de que la respuesta no sea una decadencia de la vida en lugar de un nuevo orden y sobre todo no constituyen en modo alguno la condición indispensable en muchos casos de nuevos órdenes de gran alcance no es siquiera una condición cooperante sino que según todas las experiencias de la tecnología la fuente más importante del nuevo orden parece ser la influencia de los individuos quienes en virtud de vivencias anormales consideradas por la terapia moderna no raras veces aunque no siempre como patológicas son capaces de influir sobre los demás no hablamos aquí del modo como a consecuencia de su anormalidad nacen las vivencias que aparecen como nuevas sino de la forma de su influencia